¡Vamos Colombia! ¡Vamos Colombia! Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Por el camino voy cantando, mi burrita va trotando Por el camino voy cantando, mi burrita va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Dupi, 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 dan, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Dupi, 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 dan, apúrate mi burrito vamos a ver a Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero, el lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén En mi burrito sabanero voy camino de Belén En mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Dupi, 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 dan, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Dupi, 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 dan, apúrate mi burrito vamos a ver a Belén En mi burrito sabanero voy camino de Belén En mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Gracias por ver el video